Géminis, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal Tapateliz oficial acá en YouTube. Vamos a darle energía a las cartas con el cuenco para escuchar tu primera canalización para este mes de febrero, año 2024. Comenzamos con tu lectura. ¡Gracias! Géminis, hay un pensamiento que llevas muchos años en ti, puede ser una creencia también. Hay un pensamiento que sale este mes de febrero porque ese pensamiento obstruía toda tu vida, obstruía casi todos los caminos y todas las decisiones que querías tomar en algún momento. Me hablan también de algunas personas de Géminis, el guía espiritual, dice también de que hay ciertas creencias que fueron muy limitantes casi a lo largo de tu vida, que también va a salir este mes de febrero. Cuando te des cuenta de que eso ya no pertenece a ti, cuando te des cuenta de que es algo que te limita y no te permite avanzar, tú vas a poner todo de tu parte para que eso también salga de tu mente porque en tu cuerpo mental está, lamentablemente, ese pensamiento que obstruye y tu consciente te ayudará a ver con claridad lo que tienes que dejar ir porque ya no es beneficioso para ti. Vamos con el oráculo de Lenormand. La primera carta es la casa. Vamos con tu segunda carta. Tenemos el oso. Vamos con las siguientes cartas para Géminis. Tenemos el libro. Es la siguiente carta. Me dicen que los misterios se van a resolver. El perro. Es la siguiente carta. Y tenemos el caballero. La llegada de un hombre, de un varón a tu casa probablemente. Hay dos llegadas. Hay dos hombres. Hay uno que se libera. Me dicen que hay un hombre que se libera. Hay dos hombres que llegarían a tu casa, pero hay uno que se libera. El jinete. La llegada de otro hombre. ¡Guau! Géminis, muchos hombres van a llegar a tu casa. ¡Guau! El caballero con el jinete están juntos. Entonces son dos varones. Ahí están los dos varones. Vamos a ver. El otro es el oso, que también habla de un varón. ¡Guau! El sol y el ataúd. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Bien, comenzamos. La casa y el oso habla de la llegada o del dueño de casa. O alguien que pertenece a tu familia. Es un varón, es un hombre que estaría llegando a la casa de Géminis. Este hombre está identificado porque es un buen padre, es un buen líder o es una persona muy humilde a pesar de todo lo que sabe. Es muy inteligente. Es un hombre que adquirió mucho conocimiento en alguna rama de lo que estudió o de lo que ha aprendido en la vida, oficio o carrera profesional. Muchos libros, mucho estudio. Es como que se caracteriza mucho por leer. Es una persona que estaría llegando a tu casa y sería prácticamente la felicidad, la abundancia, la risa, las carcajadas, la alegría de manera abundante. Hay también, como la llegada de alguien a tu casa que viene por trabajo. Puede ser que tú recibas a alguien porque va a trabajar cerca de tu casa. También vienen buenas noticias, anuncio o aviso de parte de un hombre para uno de los integrantes de tu familia, de tu casa, por trabajo. Es una propuesta laboral muy interesante que va a generar un trabajo que prospera en el tiempo y puede venir con un contrato indefinido. Buenas noticias con respecto a un hombre, al trabajo y también muchas carcajadas. Mucha felicidad. Puede que también salga un trabajo muy cerca de tu casa, Géminis, o empieces a trabajar desde tu casa y hagas como un cuartito, como un espacio, como un laboratorio, me dicen también. O como una zona donde te dediques en ese lugar, por más pequeño que sea, o si lo puedes hacer más grande, da igual. Sino que lo que importa es que vas a tener como un espacio adicional dentro de tu casa para poder trabajar. Luego tenemos el libro y el perro. Habla de que una persona que ha sido fiel, una persona que no ha mentido, una persona que ha sido sana o sano para pensar, para sentir, para entregar, para ser. Esta persona ha sido una persona que está enfrentando una situación de oscuridad o de algo que se está ocultando ante sus ojos. Esta persona va a tener como una revelación y también la luz que tiene dentro de sí mismo va a generar que la verdad salga a la luz. Que todo lo que estaba dentro de esa oscuridad ya no sea un misterio, ya no sea nada relacionado con algo incierto, dudas, qué estará pasando, tantas preguntas sin respuesta. La verdad va a salir a la luz. También muestra que probablemente sea un adolescente o un niño entre 20 y 25 años que le gusten bastante los libros. Probablemente se decida por estudiar medicina o leyes o alguna carrera donde tenga que leer mucho. Y eso se va a concretar de par en par. Hay un niño, un joven que el éxito en su carrera profesional ya está marcado. El destino ya marcó en él que esa carrera profesional la inicia, la termina y va a ser uno de los grandes profesionales en el área donde él decidió estudiar. También probablemente hay una relación que tú tengas con una persona a la cual tú eres muy fiel o esa persona es muy fiel hacia ti donde te va a confesar algo que la verdad vas a quedar como impactada o impactado. No por lo que te está diciendo, sino que por haber creído en ti, por confiar en ti. Porque lo que te va a decir es una verdad que estaba oculta por mucho tiempo y eso va a generar en ti un impacto y vas a decir, wow, gracias Dios porque esta persona confía en mí. Porque a pesar de que pueden ser familia o amistad, lo que te va a confiar no se puede confiar a todo el mundo. Así es que eso también lo vas a agradecer. El caballero y el jinete habla de la llegada de dos varones o probablemente sea uno, pero que está en él una energía de varón, de caballero a la antigua. Es muy respetuoso, es una persona que para ti es muy importante, tiene como una elegancia, tiene como una forma de ser, como si fuera una persona a la antigua. En amor a la antigua es de mucho, de flores, de cartas, de bombones, chocolate, de mensajes, de mucho texto. También puede ser que dos varones lleguen a la casa o a tu vida, Géminis, donde estos hombres, puede que uno de ellos venga desde el extranjero, desde muy lejos de donde tú vives. Si es dentro de tu país, vive muy lejos de tu casa. Y la otra persona está muy bien definida como una persona que ama a la antigua. Probablemente algunas personas de Géminis van a estar entre dos hombres, que van a tener que decidir cuál va a ser amigo y cuál va a ser una pareja ya para proyectarse en el tiempo. El sol y el ataúd nos habla, el sol de un nuevo nacimiento, una etapa dorada, caminos de luz, de prosperidad. Pero el ataúd nos habla de algo que muere y viene un renacimiento automáticamente. Lo que yo siento es que muere una etapa en Géminis donde la luz hacía falta. Donde hacía mucha falta, por ejemplo, que la luz viniera a sacar todo lo que estaba oculto, todo lo que estaba en la oscuridad o incluso aquello que estaba podrido o putrefacto. La luz que va a llegar a la vida de Géminis o a tu casa es lo que permitirá que muera lo que estaba turbio, lo que estaba oscuro. Y ahí automáticamente Géminis va a tener un renacimiento. Este renacimiento viene con mucha fuerza, viene con un acuerdo, pero es un acuerdo contigo misma o contigo mismo, de dejar ir o que muera en ti lo que ya no sirve o lo que te traía pobreza, oscuridad y falta de luz. Eso es lo que tú vas a permitir, con un acuerdo contigo misma o contigo mismo. Ahora bien, esta decisión no va a ser fácil, pero sí es posible que tú le des un espacio a lo nuevo, a la nueva luz, al nuevo camino y a la etapa de oro, siempre y cuando saques lo que no pertenece a ti o lo que ya no te sirve y lo que ya no te beneficia. Vamos ahora con el tarot, vamos a ver el tarot de la nueva visión, se dio vuelta el caballero, el rey, perdón, rey de copas, luego tenemos el cinco de espadas, tenemos la reina de oro, el ocho de oros, ahí está, vamos con dos cartas más, muchas gracias, Ok, Géminis, la carta de los enamorados y el ocho de copas, ocho de oro, ocho de copas, perfecto. El rey de copas es una persona que probablemente tenga, que esté lidiando contigo, que sea parte de tu familia, amistad o en el trabajo, pero también puede que sea una de las personas de Géminis que está enfrentando una situación a nivel emocional donde no ha sido fácil, por ejemplo, la separación, un divorcio, tomar decisiones difíciles con respecto a sentimientos importantes, pero esto está, lo que está adquiriendo Géminis es autoridad, estás adquiriendo herramientas necesarias y un aprendizaje que te va a servir a lo largo del tiempo. No es fácil enfrentar muchas veces emociones que están, a veces viene como a asustarte, a darte ese miedo, pero el estar firme, el estar sólido, el saber que tienes la oportunidad de enfrentar aquello con sabiduría y desde un equilibrio emocional puedes enfrentar cualquier cosa. Esto que viene como en contra en la parte emocional no es algo que te va a derrumbar porque siento que estás muy bien fortalecido o un aprendizaje en paralelo te da las herramientas y la estabilidad para enfrentar otro tema emocional que puede que esté en paralelo, que venga como a darte ese miedo, como que venga a asustarte, pero vas a salir airoso de una situación en el plano emocional que viene como en contra, asustarte, vas a salir muy bien. Luego tenemos la carta del 5 de espadas. Hay una persona que ya te traicionó, que ya te mintió, pero lo vas a descubrir o te vas a enterar ahora en febrero. O te vas a enterar de un hecho puntual de algo que hizo una persona de manera muy deshonesta, desleal, una persona que se dejó llevar por la envidia, los celos, impulso. Hay un arrebatamiento acá. Alguien actúa desde una impotencia. Alguien destruye probablemente algo que se había edificado con tranquilidad, con amor. Pero hay un camino en tu vida que marca mucho la traición. Y hay una persona en particular que es algo que tú no te esperabas o lo que va a ocurrir más adelante. Como que no te esperabas todo aquello y te vas a desconcertar más que nada cuando te enteres quién fue la persona que destruyó esa confianza, esa lealtad y que siempre traicionó y mintió. Va a ser un poco duro esa parte para Géminis, pero es necesario que se termine lo que estaba mal edificado o lo que a tus espaldas estaban ocurriendo cosas deshonestas. Va a salir a la luz, pero lo importante es que tú vas a poder enfrentar esa situación. Hay alguien que no está muy equilibrado a nivel mental y está haciendo cosas. Yo siento que no eres tú. Siento que es alguien alrededor tuyo. Y cuando te enteres de eso no vas a poder creer de lo que es capaz una mente que está totalmente desquiciada o una persona despechada. Luego tenemos la Reina de Oro. Y aquí ya veo a Géminis en la Reina de Oro. Veo que estás en una etapa, o en febrero particularmente, de dar y entregar a manos llenas. De dar amor, cariño, afecto, pero también entregar como cosas materiales. Entregar, no sé, algo que tú hagas con tus manos, el trabajo que hacen tus manos, quizás regalarlo o también ofrecerlo en caso de que sean ventas, por ejemplo, pero viene desde el amor. Eso es lo importante. Que no es que tú des porque estás interesada o interesado en algo, sino que das desde el corazón y eso es lo que te va a empezar a devolver. Lo que sí, Géminis, tienes que aprender a recibir. Porque la abundancia de lo que dan tus manos, eso también se tiene que llenar. Una vasija, si la das vuelta, se va a vaciar. Vas a estar entregando a otro recipiente o a otra persona. Pero después, ¿cómo llenas esa vasija? Entonces, si tú ya sabes dar, ahora tienes que aprender a recibir. El 8 de Euro habla de que probablemente vas a estar lidiando con un grupo de personas, esto va en el trabajo principalmente, que sienten que le tienes que hacer el trabajo, la pena efectivamente, y que ellos se llevan el sueldo de manera injusta porque tú estás haciendo un doble trabajo y se te paga lo mismo. Quizás vas a tener que desprenderte de aquello y si lamentablemente le va mal a alguien porque no hizo su trabajo, quizás ya no vas a poder estar siempre salvándole el trabajo y vas a tener que tomar una decisión. Porque siento de que nadie ve lo que estás haciendo, solamente el que no quiere trabajar. Y a veces sientas de que es mucho el esfuerzo, poco el dinero y no se ve recompensado ni siquiera en un mensaje, una palabra, de aliento, que algo que te motive a ti, de parte de los jefes, por ejemplo, para seguir trabajando y dar lo mejor de ti. Dar lo mejor de ti en las labores y lo que dice el contrato. Es lo que me aconseja que te diga. Pero tu contrato quizás no dice que le tienen que hacer el trabajo a otra persona y ganar lo que te corresponde por lo que tú haces, pero no te van a pagar por lo que hace el otro. No se trata de ser una persona que dice es que si no me pagan esto, ¿para qué lo voy a hacer? Es que aquí hay un abuso. Lo que yo siento es que te ha tocado por mucho tiempo estar haciendo un trabajo que el otro no quiere hacer por flojera y se está llevando el dinero mensualmente sin hacer nada. Entonces, quizás vas a tener que tomar una decisión un poco difícil, decirle a esa persona, mira, aprende a hacer lo que te toca hacer, esta es la última vez que quizás yo te pueda ayudar porque tengo que enfocarme también en mi contrato, en mi trabajo, no puedo descuidar mi trabajo por atender el tuyo. Y también puede haber una sobrecarga de trabajo que está generando que el sueldo no se vea reflejado en lo que haces. Entonces también ahí hay algo que vas a tener que tomar una decisión desde el corazón, pero también enfocado en la racionalidad, en el pensamiento justo. Los enamorados y el 8 de copas. Me muestran de que hay un sentimiento importante con una persona o que llega a tu casa o que se va de tu casa. La única forma que se vaya de tu casa es porque tiene un plan de vida o un trabajo mucho mejor, lejos de donde es su casa inicial o su zona de confort. Sería como la única razón por la cual tendría que irse. O por amor, porque el 8 de copas habla de sentimientos, de relaciones. Y también los enamorados, por supuesto, habla de una relación de pareja. Quizás alguien se va de tu casa o de tu vida porque inicia una relación de pareja o por matrimonio, pero siento que esto va a dar alegría, no va a ser algo que te entristezca o que separe tu vida de esa persona a la cual amas y viceversa, porque también te aman. Es simplemente de que el amor, el matrimonio, se va a vivir ya solo, como a volar con sus propias alitas y siento que eso va a ser parte también de una celebración y un festejo para Géminis. Vamos ahora con el oráculo de los ángeles de la abundancia. Vamos con un mensaje para Géminis. Atraer, no perseguir. Dice, cualquier cosa o persona a las que persiga huirán en sentido contrario debido a los miedos que subyacen a esa energía acosadora. En su lugar, atrae lo que necesita difundiendo amor, gratitud y energía cordial. Vamos ahora con un mensaje del espejismo de la luz en la tierra. Quiero decirte que el profeta de Israel está disponible en Amazon.com y pronto estará disponible en buscalibre.com. El espejismo de la luz en la tierra estará hasta el 16 de febrero en Amazon y después de esa fecha estará también en buscalibre y en Amazon.com. Vamos con el mensaje número 58 para Géminis. Espero que esta lectura te haya gustado, Géminis. Y nos vemos pronto acá en YouTube de los de Liz Oficial. Que estén muy bien. Chau, chau.